como también está para traer con otra reacción que tenemos en bajita de mora en bajita no me gusta ni dejarme ver tampoco roncar con algo que el mío no es cambiando el clima ya empezamos ya dice no me gusta roncar con algo que que el mío no es tú me entiendes como que mucha gente alquilan carros tú sabes cogen las prendas de otra gente y se las ponen ellos empiezan a roncar con eso papi dice aquí mora está diciendo dice a mí no me gusta roncar con algo que no es mío papi duro 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 el dinero tampoco roncar con algo que mío no es cambiando el clima para que el dinero empieza a llover vivir como un narco sin un kilo mover quiero un privado y no estoy a vivir como narco sin un kilo mover o sea vivir como narcotraficante pero sin traficar nada tú me entiendes hablando de ir al putero esas llegan a casa espérate lo mover quiero un privado y no estoy hablando de ir al putero ellas llegan a casa y sin pedir dinero siempre va a ver esto está durísimo pero espérate espérate dice quieren privado y si y sin ir al putero ellas llegan a casa el cuello siempre bajo cero que digan ese esquilero mi lápiz el pincel de donatello viste que escupo fuego si me da la gana como un lambo tirando chavos por la ventana que me falta el dinero no la gente que me llama porque hay herida que me falta el dinero no la gente que me llama papi eso lo que es real papi dice dinero va y viene tú me entiendes el dinero no fue ni importa dice que me falta el dinero pero no la gente que me llama a mí al final del día eso lo que importa cabrón que me falta el dinero no la gente que me llama porque hay herida que ni con dinero se sanan no no creo en amores no pero si quieres echamos un polvo más como no un saludo así especial a los que picharon de acá arriba no se ven jose feliciano ya de acá arriba no se ven jose feliciano jose jose papi este tipo no puede ver papi ojo ay dios mío ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mapi! Papi, esto estaba duro Este cabrón la tiró, punchline Detrás de punchline, detrás de... Esto estaba duro, papi Esto estaba bien fucking duro En verdad no me esperaba esto de Mora Pero el cabrón tiene lírica y la tiró como me gusta Ustedes saben que esto es lo que me gusta a mí Esto es mi tipo de música Esto es lo que me gusta, papi, todos los punchlines La de José Feliziano, esa estaba durísima, cabrón Esa estaba durísima Si le gustó el video, ya saben lo que tienen que hacer Denle like, comment, suscríbanse al canal Síganme en el Instagram ahí arriba Y los quiero mientras nos vemos